Les traigo una excelente noticia mis amigos. Con esta noticia que les voy a contar a continuación, nuestro patriota estaría prácticamente garantizando las elecciones. Por favor, al terminar la noticia déjenos sus comentarios qué opinan al respecto. El estado de la Florida viene experimentando un fuerte giro a la derecha en los últimos 20 años. A principios de los 2000, el estado se tiñó de rojo por primera vez en décadas con el triunfo de Jeff Bush, quien se presentó como un candidato republicano moderado, que consiguió el apoyo tanto de propios como demócratas. Desde aquella vez nunca más llegaría a los demócratas al poder. Tras la era de Bush, Florida fue gobernada cuatro años por Charlie Criss, quien siguió con la moderación e incluso llegó a apoyar a Barack Obama en 2012. Pero los floridenses ya estaban cansados de la moderación y en las internas del siguiente año optaron por Rich Card, un republicano conservador clásico con ideas de derecha muy marcadas. Durante el gobierno de Scott, que coincidió con los primeros dos años del patriota, Florida consolidó su giro a la derecha, que se materializó en el 2018 con la elección de Ron DeSantis sin dudas en candidatos de extrema derecha en comparación con los republicanos clásicos. Con una agenda patriotista, confrontativa con la izquierda, con propuestas como extirpar el marxismo de las escuelas, eliminar impuestos como nunca en la historia lo habían hecho en la Florida. Esa elección tan peleada terminaría de convencer a los floridenses cuál era el camino político. Desde el 2018 hasta la fecha, los republicanos han copado todo el gobierno estatal con fuertes mayorías en la legislatura, la justicia, el poder ejecutivo y hasta la política fronteriza independiente de la Casa Blanca.